Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos acá presenciando la construcción de uno de los edificios más grandes y más altos de todo nuestro país. Es el Condominio Edificio Norte. Y tenemos a Juan Sánchez, Berta Granados y Rommel Rivera, que van a ser tres de nuestros entrevistados, que nos van a exponer hasta dónde avanza este proyecto en este momento y cuál será el impacto que tendrá en nuestra sociedad. Acompáñenos. Vamos a subir entonces, arquitecto, acompáñanos, por favor. Vamos. Creo que es una tarea titánica subir este edificio. 14 pisos, arquitecto, cuéntenos más sobre las características del mismo, por favor. O sea, es un concepto de construcción mixta, ¿verdad? O sea, tenemos un sistema constructivo mixto. Está entre concreto, monolítico y estructura metálica. Se está tratando de manejar una construcción paralela en casi todas las etapas. Independientemente, no hemos terminado una etapa principal, ya estamos trabajando en acabado y se está trabajando en todos los sistemas de apoyo dentro del proyecto. Ok. Vamos a subir un piso más. ¿Qué quiere decir construcción paralela? O sea, por ejemplo, tenemos la estructura principal que se está ejecutando, que son la estructura de concreto y metálico, pero en los primeros niveles ya tenemos acabados. Tenemos pisos, tenemos gypsum y todo ese tipo de situaciones. Aquí estamos en el piso, ¿cuánto? Cuatro. ¿Podemos ir a ver más o menos cómo va aquí? Claro que sí. ¿Qué tiene, por ejemplo, de característico este piso? Cuarto. ¿Qué habrá acá? ¿Cuántos apartamentos alcanzan? No sé si solamente uno, etcétera. No, en el apartamento del 2 al 7 tenemos 6 apartamentos. Todos similares, pues. Tres a un extremo y tres al otro extremo, aprovechando las mejores vistas del lugar. Vemos fácilmente la bandera que queda en la rotonda Rubén Darío, Metro Centro conocida. Vemos la catedral, ¿verdad? Se ve por allá, se ve el centro comercial Metro Centro. Cuéntenos usted qué impacto tiene una construcción de este tipo acá en Managua, porque muy poco se ve, pero es el inicio. Y es un inicio bastante exitoso. Principalmente lo que se está rompiendo es con el esquema que tienen muchos desarrolladores y constructores de no construir apartamentos en altura, ¿verdad? La gente piensa, no, un edificio acá en Managua muy peligroso, ¿no? Muy peligroso, sí, pero no es que sea peligroso, sino que todos los sistemas y todo está dado para eso. Está dado para que funcione en todos los países del mundo. Entonces, pues, hay edificios de apartamentos de altura con las mismas o peores zonas sísmicas. Entonces, si uno tiene en conciencia todo lo que está trabajando y cómo se tiene que hacer, no tiene que ver ningún problema. Es un edificio antisísmico, ¿qué características tiene para combatir la sismicidad tan fuerte que hay en Managua? Principalmente, o sea, el núcleo que es el que, donde tenemos la estructura principal de concreto. En este núcleo es lo que, es la columna vertebral del edificio, por así ponerlo, pues. A él se le adosan toda la estructura metálica. Eso logra amortiguar o disminuir lo que es la onda, pues, a lo largo de un sismo. Era la parte arquitectónica, ¿verdad? La parte de ingeniería, la parte técnica del edificio. Vamos a subir un poco más para entrevistar a nuestros otros dos invitados acá en este condominio que realmente está dejándonos muy impresionados. Vamos a continuar. Hemos logrado llegar hasta la azotea, 14 pisos de un edificio sumamente alto. Condominio, edificio norte. Y estamos con Berta Granados, que es la gerente de la empresa. Y, pues, acabamos de ver una toma que hizo Ernesto Rizzo de cómo se ve toda la carretera hacia Masaya. Todos los edificios que están allá se ven perfectamente. Estamos viendo toda Managua y en algunos momentos, Berta, se ve hasta otro departamento. Dicen acá, hasta la cordillera de Estelí. ¿Cómo estás, Berta? Contanos cómo va la parte institucional del edificio, cómo va avanzando todo. Bueno, ahorita llevamos un avance de casi el 60%. Tenemos proyectado finalizar la construcción en marzo del 2016. El condominio ofrece 64 apartamentos con modelos de uno, de dos y de tres dormitorios. Las áreas inician desde los 60 metros cuadrados hasta los 160. Me dice usted que ya están varios apartamentos vendidos o reservados. Ya tenemos, ya contamos con varias reservas. Tenemos aproximadamente dos meses de haber salido al mercado con la venta y hemos obtenido una respuesta muy satisfactoria de parte del mercado. Cuéntenos sobre los costos. ¿Cuánto va a costar esto? Hemos entendido que es para un segmento alto de economía. Con un cuadro adquisitivo bien alto, el precio del apartamento depende del modelo y del piso de ubicación. Y el rango de precio oscila entre los 126 mil dólares hasta los 400 mil. Perfectamente. Vemos acá, si podemos hacer movimiento, Ernesto. Esta parte nos explicaba el arquitecto que va a ser un restaurante. Así es, así es. Bastante interesante y que en esta azotea donde estamos va a haber mucha seguridad para que no haya ningún accidente lamentable, porque estamos bien altos. ¿Qué más va a ofrecer el edificio, además de los apartamentos? Dentro de los beneficios que ofrece el condominio tenemos lo que es la piscina, la casa club, un amplio estacionamiento. Para que veamos la magnitud del estacionamiento, Ernesto, hagamos una tomita acá abajo. Y mientras tanto nos explica, ¿verdad? Berta, esta área acá va a ser el estacionamiento. Todo lo que ustedes pueden ver aquí abajo es el área del estacionamiento. ¿Qué dicen los inversionistas de esta empresa? ¿Cómo se sienten invirtiendo en nuestro país? Bueno, el país ha garantizado durante todos estos años una estabilidad económica y lógicamente eso hace propicio la captación de inversiones tanto nacionales como internacionales. Sumado a esto hay otros factores como es el de la seguridad, ¿verdad? O sea, a nivel centroamericano somos el país más seguro y eso lógicamente viene a respaldar todo este desarrollo que hemos visto. ¿Le dan empleo a más de mil trabajadores de manera indirecta, etcétera? Sí, el proyecto en toda su ejecución va a lograr 1.500 empleos directos y 500 empleos indirectos. ¿Cuánto se está invirtiendo en este proyecto? La inversión del proyecto asciende a los 10 millones de dólares. Perfecto. Un mensaje que se pueda decir a inversionistas que tienen la plata pero que no se atreven a hacer algo así. Que se sientan seguros porque Nicaragua es un país que está creciendo. Que está garantizando la seguridad y la estabilidad económica y por esa razón es que nosotros hemos decidido emprender este largo camino. Estamos contribuyendo. El edificio ha marcado un hito en la inversión y en la construcción nicaragüense. Perfecto. Gracias a Berta Granados, a todo el equipo que nos ha estado acompañando. Venga, póngase aquí a mi lado, tranquila. Que nos ha estado acompañando durante esta amplia entrevista. Un verdadero deleite estar acá, ser parte de la historia, Berta, de nuestro país, de este edificio que estamos seguros va a ser un éxito. Y todos los proyectos que vienen de parte de esta empresa que está arriesgándose a construir algo que no se había visto en los últimos años, décadas, podemos decir, acá en Nicaragua y acá en nuestra capital. Yo soy Erick Ruiz y con imágenes de Ernesto Rizzo. Esta ha sido una entrevista para TN8, el canal joven de Nicaragua. El canal joven de Nicaragua